Iván le pregunta a Sebastián si ya se cercioró de que el hijo de Lucía sí es de él, porque ese niño no sólo va a ser el administrador de sus bienes, sino también de los de él. Pero en realidad Iván tiene dudas, porque él sabe que también estuvo íntimamente con Lucía, así que este hijo perfectamente podría ser de él. Pero aún no se sabe, porque Lucía estuvo con dos hombres más, con Miguel y con el capataz. Entonces, definitivamente Lucía es una mujer que no tiene escrúpulos y así tiene el descaro de meterle este hijo a Sebastián. A Lucía están a punto de descubrirla con Susana, pues vemos que Gaviota ya está cansada de que le estén pasando cosas en la oficina. Ella sabe que hay alguien que está adentro que le está saboteando, así que está muy cerca de descubrir que la culpable es Susana, que le está pasando toda la información a Lucía. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.